Habíamos tomado conocimiento por las redes sociales, como casi todos, ya que no hubo una denuncia, no se denunció un hecho delictual. Entonces tomamos conocimiento de esa manera y actuamos inmediatamente llegándonos a la casa de esta mujer víctima para ver qué había, para ver si teníamos un delito, para ver si la mujer quería denunciar. En principio lo que tuvimos fue que la mujer no quería denunciar porque decía que no había sufrido ningún tipo de maltrato por parte de nadie. Y que había sido una simple caída. No nos quedamos con eso y nos hicimos provecho para agradecer la colaboración de las mujeres efectivas policiales que trabajan en el centro de violencia de género de Alto Comedero. Nos dieron una mano muy grande y con una comisión pudimos llevar a esta mujer víctima directamente al hogar Guillermont para que sea contenida y demás, gente de adultos mayores trabajando con ella. Luego de hacer esto pudimos tomar conocimiento de un poquito más respecto de este hecho. Y bueno, la mujer en principio lo importante es que ya está contenida en el hogar Guillermont, ya está con profesionales actuando con ella. En segundo lugar, lo que como ya te refería hoy más temprano, nosotros no podíamos actuar de oficio debido a que es un delito de infancia privada, pero vamos a hacer lo que se llama una excepción cuando probablemente la mujer no puede por alguna razón denunciar. Y tenemos ya, buscamos a una de las hijas, tenemos una denuncia de una de las hijas. Así que, si bien todavía no tenemos bien determinado el hecho, estamos iniciando de oficio, estamos iniciando de oficio las investigaciones para poder determinar si hubo acá un hecho delictual en contra de esta mujer, si es víctima o no. Gracias. 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 Gracias.